Música Bueno, Rafaela Noticias transmitiendo en vivo Hoy es un día muy especial para los trabajadores municipales de la ciudad de Rafaela porque hoy celebran su día y qué mejor que charlar con Sergio, con Anaí del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales aquí de la ciudad de Rafaela Bueno, para conocer un poquito de cómo está el sindicato, cómo están los trabajadores Bueno, conocer un poquito del día a día del trabajo Sergio, Anaí, gracias por recibirnos, gracias por recibir a Rafaela Noticias y feliz día Bueno, muchísimas gracias Bueno, un poco el saludo en nombre de nuestro Secretario General Darío Coco y de toda la Comisión Directiva a todos nuestros compañeros y compañeras, trabajadores municipales y comunales porque no solo tenemos a Rafaela como afiliado sino además tenemos tres ciudades porque es Rafaela Esperanza y hace poco San Vicente fue nombrada ciudad así que también y 45 comunas más y bueno, llegar con el saludo a todos y a todas los trabajadores municipales y comunales porque han demostrado ya hace años e inclusive el año pasado que fue tan complicado la pandemia el compromiso y la vocación de servicio para toda la ciudad y las localidades así que llegar con un fuerte abrazo a todos y desearle un feliz día Bueno, Sergio, muchas gracias, pero también queremos recibir a Anaí, aquí también integrante de la Comisión Directiva Anaí, ¿cómo estás? Bueno, este día del trabajador municipal se enmarca también en estos festejos por los 75 años del SEOM a lo largo de todo el año lo vimos a Darío allí recorriendo, reuniéndose también hay una importante agenda por parte del sindicato bueno, me imagino que también muy contentos y muy felices por esta celebración, ¿no? Sí, buenas tardes como decís, el 29 de abril se cumplió 75 años de la fundación del SEOM como institución estamos muy contentos por este crecimiento sostenido que se vio a lo largo de estos años actualmente representamos a 3.000 trabajadoras y trabajadores comunales y bueno, entendemos que todos los logros que se han sostenido a lo largo del tiempo tanto infraestructura, gremiales y servicios que podemos ofrecer en la actualidad es gracias a un trabajo sostenido en el tiempo que se caracteriza por la unidad y la organización que tenemos entendiendo que nadie se salva solo Me imagino que también en este contexto es muy importante el acompañamiento de Darío la conducción, ¿no? es un referente bastante importante del sindicalismo aquí en la ciudad pero el sindicato también ha crecido lo vemos, estuvimos recorriendo lo edilicio ha crecido en cantidad de afiliados ¿cómo lo se encuentra en estos 75 años? de cara también al futuro, imagino con proyecciones de crecer, ¿no Sergio? Sí, sí, correcto, correcto bueno, desde hace años que la conducción está a cargo de Darío Coco bueno, se emprendieron muchísimas obras tanto acá en la sede como en nuestro complejo recreativo se fueron construyendo dos piletas se construyeron departamentos, un salón de fiesta que eso también hace llegar a nuestros afiliados y afiliadas no solo es la parte gremial sino también la parte de servicio y social, ¿cierto? bueno, y también estamos remodelando aquí en una sede un salón que antiguamente se usaba como salón de fiesta y bueno, se está remodelando y en este año se van a concluir todas las obras que va a ser un auditorio no solo va a servir para reuniones del sindicato sino también para eventos sociales y culturales así que estamos muy contentos también con eso Tema paritaria, ¿sí? hasta hace muy poquito concretamente la semana pasada, Anaís se conoció que habían llegado a un acuerdo muy importante los trabajadores municipales ¿qué nos podés contar al respecto? Sí, por suerte, bueno, este día tan especial nos encuentra con una política salarial este año de un 52% de aumento que van a recibir tanto los trabajadores activos como los jubilados y han, digamos, esto ha sido largo digamos, una lucha bastante larga pero siempre el sindicato se ha mostrado o, digamos, siempre ha podido defender las propuestas y los intereses salariales de los trabajadores, ¿no? Sí, así es, siempre estamos en lucha tratando de conseguir las mejores propuestas para los compañeros y compañeras así que este último 17% de aumento se consiguió para los meses de noviembre y diciembre logrando que sea todo incluido en el aguinaldo Bien, y Sergio, ¿cómo nos encuentra estos 75 años? también me imagino que algún tipo de celebración especial por el Día del Trabajador cuéntenos un... por el Día del Trabajador Municipal cuéntenos un poquito bueno, y bueno, estamos poniendo estamos trabajando en nuestro complejo recreativo bueno, haciendo obras de... algunas obras de infraestructura bueno, pintando la pileta y todo el predio y también reiterarle la invitación a todos nuestros compañeros y compañeras que el sábado 27 de noviembre va a comenzar la temporada de pileta que se va a extender hasta mediados de marzo y bueno, por la tarde vamos a hacer algunos... vamos a tener... tenemos previsto unos eventos musicales Claro, bien todas las piletas para, digamos ¿tienen algún costo para los afiliados? ¿o directamente pueden ir allí a disfrutar de las instalaciones? porque eso siempre es algo que nos terminan preguntando No, no, es los afiliados y su grupo familiar no solo el uso de las piletas sino también la colonia de vacaciones que van más de 300 chicos es totalmente gratuito Bien, perfecto ¿hay algo más que quieran agregar a la nota? ¿algún mensaje final que nos quieran dejar para todos los lectores de Rafael Noticias y también para todos los trabajadores municipales? No, reiterar el saludo de nuestro Secretario General de toda la Comisión Directiva a todos los trabajadores y trabajadoras no solo de Municipal de Rafaela sino de todas nuestras comunas adheridas así que que pasen un feliz día Bien, muchas gracias por habernos recibido en este día sabemos que nos molestamos en su día de descanso pero gracias por abrirnos las puertas del SEOM y bueno, a disposición siempre los micrófonos de Rafael Noticias Muchas gracias Muchas gracias Jonathan y bueno, a Rafael Noticias que de esta forma podemos llegar a nuestros compañeros Bienvenido Hasta luego De nuevo